Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl Sí, la verdad con el espectáculo que teníamos por delante, sabiendo cuáles son nuestras necesidades también a la hora de aspirar a lo que queremos, creo que teníamos que jugar de la misma manera que afrontamos los partidos, con decisión, sobre todo también con concentración, porque que es un equipo que si tú te despistas lo terminas pagando caro, pero creo que competimos muy bien en todas nuestras líneas, a lo mejor nos faltó tener ese grado de acierto de cara al gol, pero fuera de eso creo que si logramos mantener este nivel de juego, de concentración, de no ser menos que ningún equipo, creo que las cosas se van a seguir dando por sí solas. Un campo complicado, pero depende de la manera que lo afronte, lo podemos hacer complicado o puede ser también lo opuesto, depende de cómo afrontemos el desafío, cómo salgamos a competir, con la concentración que afrontemos ese encuentro también es sumamente vital y creo que tenemos que seguir de la misma manera, aspirar a lo más alto, seguir paso a paso en nuestro desafío y las cosas creo que se van por sí solas. KENOTROTAMUNDOS.CL es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Sketchers Artfit, disponibles en tiendas y en Sketchers.cl y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!